Estoy en el parque Rivadavia, en el barrio de Caballito, zona centro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estoy en el monumento a Simón Bolívar. Dicen que la historia de San Martín con Bolívar no fue la de un abrazo. Cada día que pasa me voy dando más cuenta que San Martín la tenía clarísima. Más de un siglo y medio atrás entendió cuál era el problema. Los hechos venideros le darían la razón. San Martín estuvo siempre donde había que estar.